El Albacete Balompié logró en la tarde de ayer un valioso empate en la Cesarre ante un buen Baracaldo, que en algunas fases del partido fue incluso superior. La primera parte del encuentro fue bastante igualada y las oportunidades más claras las tuvieron los locales. La mejor de ellas se produjo en el minuto 25 con un lanzamiento del almanseño Alberto Oca, pero su disparo lo atajó a tiempo Tomeu dentro del aire. Tras la vuelta de vestuarios, el Alba saltó al campo algo más enchufado y creando más acciones de peligro, sobre todo a balón parado como en esta ocasión de Gafur. El central cabeceó el balón al larguero tras botar un córner carnicero. También la tuvo Rafa Galvez, pero su ajustado remate se marchó fuera. Sin embargo, el gol llegaría primero para el conjunto vasco en el minuto 74. Ander Vitoria mandaría el balón al fondo de las mallas tras una jugada de Dani Martín y la colaboración de la defensa blanca despistada en la jugada del gol. Pero poco duraría la alegría en el conjunto vasco. Tan solo un minuto después, el Albacete colocaría el definitivo empate a uno gracias al gol en propia puerta de John Iru. Amundarain logró despejar un centro desde la izquierda con la mala suerte de que el balón tocó en el pie de Iru, quien acabaría introduciendo la pelota en su propia portería. Tomeu tuvo que emplearse a fondo en la recta final para salvar al Albacete de la derrota, que suma así un buen punto que le mantiene a 7 del Leioa, el segundo clasificado.